Muchas pero muchas veces me preguntan acerca de qué tipo de semillas hay y si bien yo ya les hablé de este tema voy a tratar de resumírselo lo más posible y a diferencia de lo que muchos creen, las automáticas no son las más rápidas de cultivar básicamente las semillas se dividen en dos, fotoperiódicas y autoflorecientes y a su vez las fotoperiódicas se dividen en dos, las regulares y las feminizadas la diferencia es que las regulares son las que no se le conoce el sexo es decir, puede ser macho, hembra o hermafrodita pero son las que vienen con la carga genética más pura por eso es que son las más utilizadas por los cultivadores más expertos y por los breeders por eso no hay que confundirse semillas regulares con semillas de mala calidad solo hace alusión a su sexo y en cuanto a las feminizadas fotoperiódicas son aquellas en las que tenés un 97% aproximadamente de probabilidades de que te salga hembra dependiendo de su estabilidad genética y la diferencia entre una fotoperiódica y un autofloreciente básicamente es que la fotoperiódica es sensible al fotoperiodo es decir, solo comenzará a florar cuando se exponga la planta a un periodo de 12 horas ininterrumpidas de oscuridad y en cuanto a las autoflorecientes son cepas que tienen su origen de genética ruderalis es decir, que iniciarán su etapa de floración independientemente del periodo de luz a la que se las exponga otra diferencia entre las fotoperiódicas y las autoflorecientes es que el periodo vegetativo en las fotoperiódicas depende del cultivador es decir, lo elige uno pero el periodo de floración depende en índica de 2 a 3 meses y en sativa de 4 meses en adelante y en cuanto a las autoflorecientes comenzarán a florar cuando alcancen su madurez sexual y el periodo de floración va a depender del banco que la produzca eso sí, en este tipo de semillas hay que encontrar el ciclo completo es decir, desde semilla hasta el corte que suele ser de 70 días en adelante pero también existen otro tipo de autoflorecientes llamadas XXL que tienen un periodo de vegetación y floración más extenso es decir, de 100 días en adelante pero la producción es mucho mayor pero existe un tipo de semillas con la etapa de floración más rápida que una automática y esas son las feminizadas fast version puede llegar a florecer en tan solo 6 semanas es decir, mes y medio y su principal característica es la capacidad de respuesta a la reducción de los periodos de luz básicamente una semilla fast version es el resultado del híbrido de una madre fotoperiódica y un padre autofloreciente de alta calidad aquellos con el periodo de floración más rápido